No pierdas tiempo Haciendo castigo encontrar a alguien que me enlace Porque te advierto que no más vas a decepcionarte Dos veces con la misma suerte no ha corrido nadie No los más aves Uno que me ha dado aquella sonrisa O que de los que siguen de mí no vas para dar risa Y créeme que aunque lo parezca no es que te maldiga Es solo que De mi amor 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 Y no vas a molestar Pero lo van a cantar más fuerte ¿Nos ayudas? Es solo que Que Si tu voz se puede ver en la canción Cargando mi sello de calidad ¿En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar? Si fui y soy y voy a ser siempre en tu vida lo mejor Verás que pasó el tiempo y no me doy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Recuerda que existen niveles Y en el más alto Abram Está el salvador El lindado A tierra, a tierra Oye